¿Te perdiste algún programa de opinión pública? No te preocupes porque ya puedes acceder a nuestro canal de YouTube, Radio Mi Favorita 919, y volver a escuchar el contenido diario de los programas. Búscanos en YouTube, Radio Mi Favorita 919, dale like y suscríbete. Muy buenos días amigos, radioescuchas, bienvenidos a todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070M de Radio Estéreo, Mi Favorita, emisora ubicada en Perón Lomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dedicado a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo, y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165, y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y su herencia para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en controles de la compañera Edilza González, y de este servidor Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Así es. Bueno, esta mañana recibí una denuncia Edilza con relación a lo que, el anuncio que hiciste ayer, del despacho de la primera dama y los temas de salud que iban a estar ofreciendo. Hoy la gente fue y se encontró con que, según la denuncia que me hicieron, había que, era por cupos. Resulta que era por cupos. Y también menciona a una de las personas que si no iba con una nota o un cupo dado por algún representante de corregimiento, entonces no atendían a las personas. Y si esto es así, está muy mal definitivamente. Así que yo creo que vale la pena que se aclare esta situación, porque, pues, la gente se fue. La gente llegó, el centro de salud cerró sus puertas y el que no logró entrar, pues, se tuvo que retirar para su casa. Y siento yo que esa no era la intención, pues, de lo que se estaba promocionando ahí en ese lugar. Así que esperemos, pues, la aclaración, si hubo algún error, algún malentendido. Recordemos que en Chigirí hubo un malentendido ayer, que fue aclarado rápidamente con el tema de la vacunación contra la influenza. Y esperemos, pues, que en esta ocasión, lo que se dio allí en el centro de salud, con lo del despacho de la primera dama, pues, también sea un malentendido y que se aclare, entonces, a la población sobre este tema. Porque aquí lo importante es que la gente acuda, por eso que lo mandan a promocionar en la radio, para que la gente acude y que sea masiva la asistencia y que se pueda aprovechar al máximo los servicios que se están brindando de manera gratuita. Si no fuera de esa manera, no lo promocionan en un medio masivo como lo es la radio. Y simplemente, pues, hablan con los representantes, le dicen por debajo de la mesa, y le dicen, oigan, ¿tienen ustedes gente por ahí que se puede atender? Y ya, bueno, tengo 25 cupos para cada uno de ustedes y ya ellos llevan a su gente. Pero al darlo a conocer en la radio, la intención es otra. La intención es que eso se llene y que la población acapare los servicios que se están ofreciendo ahí en el centro de salud. Claro. La mayor cantidad de población y sin ningún tipo de sesgo, que es lo más importante. ¿Por qué? Pues cuando dicen que lo manejaron a través de X o tal persona, entonces puede generar de alguna manera malos entendidos o que las personas piensen que no se están manejando de la manera más apropiada. Como les dije ayer, cuando hice el anuncio, y lo hice porque así me lo solicitaron, solicitaron la colaboración de parte del despacho de la primera dama a nivel nacional. Porque, pues acá, bien, gracias a usted. La colaboración nos la solicitaron del Departamento de Relaciones Públicas del despacho de la primera dama a nivel nacional, la colega Laritza de León. Y como tal, pues, como siempre, nosotros en radio estamos dispuestos a colaborar con todo tipo de actividades que sea para beneficio de la población. Y como esta, pues, efectivamente es una actividad para beneficio de la población, colaboramos con mucho gusto en la divulgación de la información. Pues, lamentablemente, ahora nos hemos enterado de esta situación y ya, en efecto, se lo comuniqué a la compañera periodista y me ha dicho, pues, que va a hacer la investigación para ver qué es lo que ha pasado con ese tema porque, al parecer, a ellos no se lo informaron de qué manera iban a hacer ese trabajo acá en la provincia de Cocle, es lo que entiendo. Así que, vamos a ver qué investiga ella, si me da algún tipo de respuesta o, por lo menos, una solución para los siguientes días, dado que, pues, es hoy, mañana y pasado que se prevé que esté la clínica sobre ruedas del despacho de la primera dama aquí en el área de Penónome. Y ojalá pudiesen, de alguna manera, pues, abrir más cupos o anotar a la gente porque también es la forma como se hacen las cosas, Darío. Si la gente está yendo en masa y, bueno, ya ellos, de alguna manera, hicieron una coordinación saber de que hay mucha gente, aparte de la que ellos contactaron o buscaron para que se hicieran los exámenes con necesidad o no, eso no lo sabemos, que hay otra mucha más cantidad de gente que requiere el servicio. Anotarlos, llevar la información, hacer un informe, compartirlo con el Ministerio de Salud, con la Caja del Seguro Social y con el despacho de la primera dama y decir, miren, tan solo el primer día vinieron 20, 25, 40 personas que luego de conversar con cada uno de ellos y tomar su registro, determinamos que efectivamente tienen una orden para hacerse unos exámenes o tienen la necesidad de hacerse unos exámenes que en nuestras instalaciones no les estamos brindando por equio y razón. Entonces, hay una necesidad, hablemos con la primera dama que tiene la clínica sobre ruedas, que tiene el personal, que tiene el equipo para hacer este tipo de actividad y organizamos otra en la que le podamos anunciar a la población que efectivamente, pues, en vista de que hay una necesidad demostrada con la cantidad de gente que asistió a este primer día, podamos organizar o que la clínica se quede unos días más o que en un mes o en un término de tiempo no muy largo, podamos traerlos nuevamente para que esta población, este listado de gente que tenemos aquí pueda recibir esta atención o puedan ser, como se dice, puedan ser enviados a cada una de las instalaciones del Ministerio de Salud o de la Caja del Seguro Social que tienen los equipos, si acaso los tienen, para que sean atendidos apropiadamente. Pero, lamentablemente, pues, es la forma, Darío, es lo que yo siempre digo, es la forma como se atienden a los pacientes y como dicen, pues, no, aquí no se atienda nadie más, esto se hizo así, tacate, cierran la puerta y ya, pues, váyanse para su casa. No, por Dios, por Dios, señores, que atienden instalaciones de salud o de cualquier otro tipo, atiendan a la gente. Atiendan a la gente. Entiendan la necesidad que cada uno tiene y orgánicense para que, en su momento o al futuro, puedan atender a la población. Pero si no lo hacen así, pues, entonces generan ese malestar que, obviamente, va a sentir la ciudadanía ante una necesidad que, si fueron tantos así, significa que en nuestras instalaciones de salud no los están brindando esos servicios. Puede que eso esté ocurriendo. Vamos a hacer, de todas maneras, la investigación para ver si en nuestras instalaciones de salud se pueden hacer mamografías, ultrasonidos para embarazadas y todo este tipo de situaciones. Relacionado al tema, oyente. Buenos días, oyente, adelante. Sí, joven. Le habla Fátima Vargas. Estamos aquí, estamos aquí en el centro de salud. Nosotras, de las cinco de la mañana, llegamos a la fila. Muchos ya se han retirado. Porque resulta que parece que es por cita. A ciertas comunidades le dan cierta cantidad. Y estuve hablando con un encargado aquí del programa, parece. Y él dice que, vamos a poner un ejemplo, que como la comunidad de Vista Hermosa, como está cerca al área del centro, de penónome podemos venir a sacar la cita. O sea, entonces se le dan a las comunidades, por ejemplo, más lejanas, como Chiguirí, Llano Grande, Río Grande. Y entonces nosotros no sabíamos porque nos enteramos fue por las redes. Ahora estamos esperando aquí porque como llegó TVN, hablamos con la joven y la joven habló con uno encargado aquí y dice que nos van a atender. Pero tenemos que esperar. Y mínimo están atendiendo, mínimo como por de 20 a 30 personas. Llegaron unas jóvenes también que se iban a poner el dispositivo para no salir embarazadas. Y dice que tienen que tener también citas, que ya tienen que haber estado embarazadas, cosas así. O sea, las que no tienen hijos, no les ponen. También se fueron las jóvenes molestas porque eso tampoco lo comunicaron. Así que imagínense. Nosotros estamos esperando aquí que somos cinco nada más. Así que nos van a dejar de último porque nosotros no estábamos en la lista. Así que para que sepa la comunidad también y todos los que están alrededor. Así me dijo el señor. Muy bien. Le agradecemos, Fátima, por la información y bueno, la información que le han dado ya también compartirla con el resto de los oyentes y decirles pues que para mañana y pasado no vaya nadie porque aparentemente ya los cupos están ocupados o distribuidos según lo que se ha dicho en el... todo lo que le han comunicado allá a la señora Fátima que nos ha dado la información a través de su llamada. Así que, pues... La recomendación es esa. A las autoridades correspondientes al despacho de la primera dama o al Ministerio de Salud y a la Caja del Seguro Social. Ya ven que existe una necesidad de la población de este tipo de atenciones. Esperemos que en la medida de las posibilidades y si la provincia cuenta con estos equipos que trae esta clínica agilicen las citas porque hay una necesidad en la población que al parecer no se está cubriendo en nuestras instalaciones de salud. Y si hay en nuestras instalaciones de salud insisto máquinas para mamografías para ultrasonidos de embarazadas y otro tipo de servicios como los que electrocardiogramas y demás pues entonces informarlo a la población cuál es el sistema y si no hay pues ya lo saben entonces organizar con el despacho las jornadas adicionales que sean necesarias para atender a la población. Bien, pero debieron haber también te voy a decir que debieron haber participado de repente una persona encargada para que diera a conocer las reglas y todo lo demás lo concerniente a ese tema explicar bien cómo era la situación. Es que ese es el problema que de hacer yo no sé si llamarlo así o el trabajo la manera más fácil o el menor esfuerzo posible. ¿Te acuerdas cuando pasó con el tema de las operaciones de la organización internacional que vino al hospital de Aguadulce? Ajá. Que cuando la gente se enteró era que ya se había prácticamente terminado el proceso de brindar estos apoyos y cuando hicimos la investigación más allá nos dimos cuenta de que igual se manejó diciéndole a fulano a mengano a sultano y los menganos a fulano y sultano que fueron eran familiares incluso de gente que podía pagarse una operación quitándoles el derecho a aquellos que no tenían ningún tipo de recursos para pagarse una operación que venía a través de una organización internacional gratis hacer operaciones en el hospital de Aguadulce ese tipo de manejo señores cuidado ese tipo de manejo con los diferentes apoyos a la población más vulnerable y más necesitada cuidado ¿sí? cuidado porque al final genera situaciones de inconformidad siguiente oyente bueno tenemos otro oyente en línea buenos días adelante sí muy buenos días joven voy a cambiar del tema yo solamente quisiera preguntarle al MOC al representante o a la junta quien quiera que vea con las veredas yo quisiera saber para cuándo serán las veredas del 8 de diciembre en la calle sin salida muchas gracias y buenos días gracias oyente por su participación bueno oídos allí de la junta comunal esas veredas en el 8 de diciembre se hizo calle nueva en algunas partes del 8 de diciembre en algunas partes del 8 de diciembre se hizo la calle nueva en esa calle sin salida no recuerdo si la calle sin salida se hizo calle nueva y lo que sí que la vereda está es baratadísima pero bueno al ministerio de obras públicas no sé qué tanto le correspondería hacer veredas si no estaba dentro de algún proyecto como tal del ministerio de obras publicación entonces le correspondería a la junta comunal el MOC muy poco hace vereda vereda el MOC muy poco hace vereda el MOC construye las carreteras y lo que hace es cunetas cunetas enormes en algunas ocasiones que son como un zanjón grandotota como las de tu barriada así es pero veredas como tal el ministerio de obras públicas se olvida de eso en los proyectos vamos a tener que hacerle llamado entonces al representante del corregimiento para ver qué proyectos tiene en ese sentido si tiene algún proyecto de veredas para esa calle sin salida de la barriada 8 de diciembre hay otro oyente en línea buenos días adelante sí buenos días ¿cómo están? mire es que las veredas todas las veredas de la barriada 8 de diciembre están destruidas porque yo he ido por acá por la entrada la calle principal de las primeras casas del 8 de diciembre oiga y mi vereda que está en mi calle toda está destruida de ambos lados o sea que yo no sé es como dijo la vecina no sé quién le da mantenimiento a eso pero me parece que el representante tiene que ver con eso porque si el mundo las hace y si otra institución no lo hace me parece a mí es lo más lógico que eso le corresponde al representante todas las veredas están partidas y destruidas que uno por lo menos yo no salgo porque ya yo no puedo caminar por problemas de las piernas pero los que caminan por ahí se tienen que tirar a la calle porque las veredas están todas quebradas y quién responde si uno no entonces tiene uno cada dueño de casa arreglar su vereda de enfrente será eso imagínense cuánto cuesta hacer una vereda también eso cuesta plata para cuando entonces arreglan las calles destrozan todo eso porque también entonces lo quieren hacer nuevo en un futuro y lo dejan medio armado me parece que un llamado al representante a la junta local al al a la alcaldía no sé al mod al ingeniero Gómez que se dé una vueltita por acá para ver qué él opina o qué ve y y evalúe la condición porque verdaderamente acá todos las personas que vivimos acá somos personas ya de la tercera edad muchas gracias Edisa gracias gracias por su participación sí definitivamente pues ese es un proyecto que debería contemplar el municipio de Pernomé aquí tenemos un presupuesto que supera los 4 millones de dólares o por lo menos eso se aprobó en el 2022 porque en el 2023 creo que todavía ni se ha presentado no tendría que verificar esa información pero en el 2022 se aprobó aquí un proyecto de 22 millones 22 no de 4 millones de dólares y yo no he visto todavía una obra macro en este pueblo que revelé los impuestos y aquí se han subido todos los impuestos se subió el impuesto a la basura se han subido un montón de impuestos hasta los bailes y todo tipo de cosas se han subido un montón de impuestos y a la larga no lo vemos reflejado en la comunidad y tenemos barriadas tan céntricas como la 8 me voy lejos a la 8 de diciembre la avenida central las aceras de la avenida central están vueltas merengue y yo no he visto un proyecto macro que revele los impuestos que estamos recaudando en esta ciudad ¿para qué recaudamos impuestos en esta ciudad? ¿para qué entregan PEOPS y demás en esta ciudad si no hacen proyectos macros que que regule que regule el tema de de construir proyectos apropiados Darío no hay que irse ni a la 8 de diciembre que está céntrica pero en la avenida central de PEOP esas aceras están vueltas nada y yo no veo reflejo del aumento de los impuestos que aquí se cobran todos los meses o de las obras estas del PEOPS y demás para que se vean en la ciudad el reflejo de todo eso que se recauda o que se da a través de las partidas del Estado que bueno dice la alcaldesa que no le tocaron de la paralela pero de la otra sí y no hemos visto insisto obras macros que reflejen realmente la inversión y que no solo tiene que ser de descentralización porque todos los impuestos que se recaudan aquí no solo tiene que ser para nombrar gente también tiene que reflejarse en obras dentro de la comunidad y no la estamos viendo y eso es lamentable de verdad que sí tiene que hay una barrera el Prado por ejemplo las dos calles del Prado no tienen vereda para caminar la gente tiene que caminar en la calle porque no hay vereda con el consecuente peligro peligro exactamente son las dos calles del Prado las dos calles imagínate bueno y aprovechando que hablo del Prado atención al IDAN o al MOBA a quien concierne por ahí donde está la cancha de baloncesto hay una tapadera de alcantarilla bueno allí como que se ha hundido la tubería no sé se ha hundido la carretera allí pegadito a la tapadera de alcantarilla y eso puede causar en cualquier momento un accidente o un daño a algún vehículo para ver si se dan su vuelta por ahí por el sector para que vean que es lo que está sucediendo y reparar pues esa situación ahí pegadito donde está la calle que va hacia la Panamericana que pasa por Ecomar que por ahí bueno por ahí Darío ayer tú fuiste cuando se dañó la tubería aquí en la Damián Carles y todavía veo que el agua está corriendo de casualidad avisaste a Lidán si ellos vinieron taparon pero que en la madrugada como que la presión volvió a taparon pero no arreglaron si no arreglaron hoy ellos lo que hicieron fue que controlaron la fuga para proceder hoy a arreglar hoy ahora me mandaron una foto que estaba el hidrante acá abierto por el parque infantil me imagino que es para controlar un poco lo que es la presión que estaba generándose allá y esta mañana pues deben estar ya reparando esa parte vamos a fijarnos para ver ya son las 9 de la mañana y no podemos estar desperdiciando agua sobre todo cuando estamos en época de crisis de agua estar botando tanta agua potable en esta ciudad no debería pasar sobre todo porque en la unidad entran a las 7 de la mañana a diferencia del resto de las instituciones nos vamos al cambio de comerciales correspondiente a la hora vamos y retornamos con invitados para hoy pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM de vuelta con más en este su programa opinión pública y vamos con más entrevistas o con entrevistas para esta mañana tal y como se los adelantamos se encuentra en línea telefónica la licenciada Iriela Montes coordinadora nacional del concurso de deletreo que quiere pues hablarnos precisamente sobre este concurso buenos días licenciada bienvenida a opinión pública buenos días buenos días a todos Panamá bien para que nos cuente en qué consiste este concurso de deletreo quiénes lo están organizando quiénes participan en el mismo y cuándo va a hacer ok ante todo buenos días a todos como le dije de antemano este concurso es organizado por el ministerio de educación y la empresa iMarketing Solutions que tiene ocho años de estar organizándolo aquí en Panamá está dirigido a todos los estudiantes a nivel nacional de cuarto a sexto grado y todos pueden participar inscribiéndose con los directores o los profesores de cada uno de las escuelas y de allí entonces esto va a iniciarse con el supervisor de la región ya las escuelas a nivel nacional tienen la información para estas inscripciones a partir de cuándo tienen los chicos para inscribirse y hasta cuándo ok las inscripciones están abiertas hasta el 30 de junio las escuelas esto y las escuelas tanto oficiales como particulares pueden acceder a la plataforma de deletreo Panamá y allí podrán acceder todo la metodología del concurso de deletreo para que puedan ir preparándose lo único que este año esto la metodología del concurso está basada en una lectura enriquecedora para poder que los estudiantes se familiaricen con ella y allí puedan entonces extraer palabras tan sencillas que le van a ayudar en su desenvolvimiento cotidiano cuando se encuentra en alguna conversación normal de eso se trata el deletreo es potenciar la ortografía esto pronunciando cada palabra esto pronunciada por un profesor educador muy bien medio que tiene hasta el 30 de junio cuando va a ser entonces el concurso el concurso las eliminatorias son a partir del mes de agosto y cada provincia tiene un día específico y la gran final será el 10 de octubre desde el auditorio a partir de las 9 de la mañana todos los estudiantes pueden participar nada más que se anuncian con sus coordinadores de escuelas y allí entonces van a coordinar todos los participantes para poder llevar a cabo una eliminatoria y de allí entonces vamos a elegir a un representante de cada región donde al final en agosto debemos de obtener los 16 participantes de cada una de las regiones educativas que participan en este extraordinario concurso me dijo que son niños de ¿qué grados? cuarto a sexto grado de cuarto a sexto grado ajá muy bien importante entonces que los niños los docentes incluso los padres de familia ¿verdad? participen e incentiven a los niños a participar de este concurso porque de esa manera pues les ayudan tanto en el tema de ortografía como en el desarrollo de una buena lectura perfecto así mismo de eso se trata de eso se trata tienen hasta el 30 de junio recuerden todavía están a tiempo de inscribirse porque le tenemos excelentes premios para todos los participantes y para los tres primeros lugares muy bien ¿este concurso se hace en la ciudad capital? sí se va a llevar a cabo la gran final en la ciudad capital y este año por primera vez estamos a nivel nacional por eso es el entusiasmo que toda la república ahora mismo tiene en participar en este concurso que verdaderamente está dejando unas huellas increíbles en todo el estudiantado panamérica muy bien importante entonces ya lo saben hay un concurso nacional de deletreo entre niños de cuarto a sexto grado tienen hasta el 30 de junio para inscribirse con los coordinadores de cada escuela obviamente va a haber una eliminatoria regional o por zonas en cada provincia para entonces llevar a un concurso provincial que lleve a un solo representante a nivel nacional es así ¿verdad? sí por región un representante muy bien y al final vamos a tener 16 porque son 16 regiones educativas muy bien no sé si se le queda algo que agregar licenciada con mucho gusto adelante no lo único que deseo es exhortar a toda la población panameña porque aquí estamos hablando de padres de familias de docentes y de sociedad que por favor motiven a este extraordinario concurso que se está convirtiendo como el mejor de todo el país agradezco entonces a la licenciada Irie Lamonte es coordinadora nacional del concurso desde el Etreo del Ministerio de Educación por compartir con nosotros esta importante información y ojalá pues que todos los docentes de las distintas escuelas de la provincia se interesen en motivar a sus estudiantes y a participar en este interesante concurso que además de la oportunidad que les dan los muchachos de participar pues también tiene opciones de ganarse interesantes premios así que muchísimas gracias otra cosita licenciada para mayor información pueden comunicarse directamente al 61681900 o no pueden escribir a deletreopanama arroba gmail punto com muy bien gracias licenciada siempre bienvenida ok hasta luego muchas gracias muy bien ya lo saben entonces atentos a este concurso vamos a estar pendiente entonces de lo que se haga a nivel provincial para conocer entonces quienes son los mejores deletreadores de la provincia de Cocle e incentivarlos motivarlos y apoyarlos para que hagan un excelente trabajo a nivel nacional una tremenda habilidad así es bien continuamos con más porque hablando de veredas esta mañana pues recibíamos un mensaje desde el área de Sofre donde lamentablemente pues el día domingo pues ocurrió un atropello por allá y las personas nos indican que el problema que ocurre en ese sector es que las las orillas de la carretera pues se encuentran cubiertas de montes y que ellos allá tampoco tienen una vereda para poder caminar de un punto al otro ¿no? a veces pues caminar la carretera es la que comunica de mejor manera la distancia entre una vivienda y la otra allá en la comunidad y es la única opción que tienen los que van caminando de llegar más rápido hacia qué sé yo visitar un familiar hacer un mandado a la tienda los niños ir a la escuela y demás pero pues indican que allá no hay dónde no hay no hay veredas esto primero que todo pues va a ser una tarea para las próximas autoridades de ese corregimiento y segundo pues que ellos le están haciendo el llamado a los conductores también porque dice que hay gente que pasa a unas velocidades increíbles hay curvas en la carretera hay mucho monte a veces los vehículos pierden la visibilidad del camino porque el monte la curva no deja ver y cuando de repente se encuentran con un grupo de personas que vienen caminando hay gente dice que se ha tenido que tirar al monte para evitar ser atropellados por parte de conductores que van a toda velocidad y que a pesar que pierden la visibilidad no la bajan no bajan la velocidad no le quitan el pie al acelerador y esto pues es motivo de preocupación allá en el sector de Sofre así que atención pues con esto a las futuras autoridades ya no menciono esta porque ya como que es clavodado ya pero las futuras autoridades pues estos van en cuenta la comunidad que está clamando por aceras para mayor seguridad del peatón por acá por acá también tenemos para poner una denuncia dice la policía que haga más rondas frente al antiguo banco general mencionan acá en el sector dice que hay muchas personas que están borrachas por ahí por el lugar y que se están dando situaciones extrañas allí en el área hay muchos carteristas también ahí es un sitio de paradas un sitio donde los buses recogen pasajeros mucha gente se queda por allí y hay carteristas que están haciendo de las suyas aprovechándose pues que la gente va cansada para sus trabajos y demás y están quitándole las carteras con el dinero a las personas que están también un poco descuidadas con el dinero con el dinero Bien, continuamos con más de Opinión Pública. Bueno, ayer se dio una situación en horas de la tarde, ya entrando la noche, pues, de una privación de libertad, ¿se puede mencionar, Edilza? Es lo que ha dicho la Fiscalía, por lo cual ha iniciado la investigación. Así es, de un menor de edad, un bebé de apenas dos meses de edad, que se lo llevó una joven hacia el área de Panamá Oeste. Esto generó, pues, una intensa búsqueda por parte de la Fiscalía y también, debo decirlo, pues, que gracias también a la colaboración del público en general, que se preocupó por la situación ocurrida también de las diferentes redes sociales, se logra, pues, dar con el paradero de esta joven que escuché en las noticias, que la misma llegó, logró llegar a su casa en el sector de San Carlos, pero fue la propia familia la que la llevó a la Policía Nacional. Y habían visto, pues, la situación a través de las redes sociales y habían también recibido una supuesta información falsa por parte de esta joven. Ella argumentaba, pues, que el bebé era de su pareja y la familia lo que quiso, pues, es ir a la policía a esclarecer la situación. Cuando llega la policía en Chame, entonces, se da cuenta que ya existía incluso una denuncia interpuesta acá en Penónomé. Pero esta situación generó mucha preocupación por parte de la ciudadanía. La gente estuvo bastante preocupada, estuvo atenta de la situación. Estuvieron rogando que apareciera el bebé, que afortunadamente, pues, ya fue entregado a sus familiares sanos y salvos. Y esto, en una ciudad como la de Penónomé, Edilza, a la que no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, llama, pues, poderosamente la atención y obliga a las personas a tener un poco más de seguridad con los infantes, porque sencillamente no escapamos de este tipo de situaciones que se dan y se han presentado, pues, en otras ciudades acá en nuestro país. Afortunadamente, como lo digo, pues, el niño apareció, el bebé ya fue entregado a sus familiares sanos y salvos, Edilza. Así es, una situación bastante lamentable, sobre todo por todo lo que se da atrás esta privación de libertad, según lo que ha indicado la Fiscalía, pues, lo investigan como un caso de privación de libertad de este menor de tan solo dos meses. Entonces, recién nacido, según lo que hemos podido conocer, y de voz de la propia tía del menor, existía cierta relación de amistad entre esta joven con la madre del bebé, que se conocieron precisamente cuando el niño nació. Aparentemente, y según lo que se ha podido saber hasta este momento, e incluso lo que manifestaba el jefe de la zona policial de Chame en la madrugada de hoy, valiéndose de algunas mentiras, la joven pudo hacer este tema de amistad con la madre del niño, que, pues, le tomó confianza y la dejó incluso entrar a su casa. Y, bueno, en esta relación de amistad y en el abuso de confianza de la joven, pues, aprovechó el momento en el que la acompañó al supermercado para llevarse al niño sin su autorización, sin que me diera ningún tipo de situación para que ella, de alguna manera, pensara que se podía llevar a ese niño. Llevaba casi el mismo tiempo de edad del niño, de relación de amistad con la madre de él, y por esto, pues, se generó esa cierta confianza que la llevó, entonces, a llevarse al menor. Habría que ver cuál es la situación de esta joven, porque lo que escuché también en televisión, que tiene como 24 años, y cómo, porque genera muchas dudas, todavía hay muchas dudas alrededor del caso como tal, ¿por qué? ¿Qué pretendía la joven? ¿Por qué llevarse este menor? ¿Qué pasa con la otra familia? ¿Qué llega la policía, pero a aclarar que el niño que ellos tenían era hijo de la muchacha con su pareja allá en San Carlos? ¿Estuvo en algún momento la otra muchacha embarazada? En efecto, ¿cómo creyeron ellos que llegar de repente con un bebé que no habían tenido durante por lo menos dos meses, porque estaba con la mamá verdadera, ¿cómo es que llega la muchacha allá y ellos dicen, no, es que ese niño es de ella, y es hijo del muchacho allá? Hay una serie de circunstancias pues que habrá que investigar y que las autoridades tienen ahora en manos esta situación para que se aclare. Afortunadamente y gracias a las redes sociales, a la rápida acción de la Policía Nacional y a todos los operativos que se llevaron adelante para que esto se hiciera público y se diera una movilización para tratar de lograr la ubicación del menor lo más pronto posible, pues se pudo lograr su recuperación sano y salvo y ya hoy está pues con su familia. Pero esto nos deja, señores padres de familia, pues una enseñanza y es que hay que estar muy alerta y hacer un tanto desconfiado también. Tener mucho cuidado con la gente que vemos a nuestro alrededor y demás. Educar a nuestros niños para evitar que también se puedan dar estos casos, porque ya ven, cualquiera que ve a la chica, pues la ve como una muchacha tranquila, por lo que pudimos ver en la fotografía, obviamente pues no la conocemos ni sabemos quién es, pero pues una chica normal diría cualquiera, ¿verdad? Así es. Una chica normal de 24 años, jovencita, pobrecita, qué sé yo. Pero ya ven que pueden ocurrir situaciones, pueden ocurrir situaciones, entonces es siempre importante que tengamos mucho cuidado con desconocidos, con personas que por más bien que se vean, que por más bien que a usted le parezca, que por más amistoso, por más inocente, por más buena gente que usted lo considere, pues hay que tener muchísimo cuidado para todo tipo de cosas, porque pues ya ven que se da mucho caso de estafa, de qué sé yo, cualquier tipo de situaciones que hay gente queriendo aprovecharse de las circunstancias, de la inocencia o de la confianza que la ciudadanía pueda o las personas en particular puedan dar hacia las personas. Entonces creo que hay que tomar en cuenta este caso para ser mucho más cuidadoso con en manos de quién dejamos nuestros hijos, estar siempre pendientes de dónde están, qué están haciendo, quién los está cuidando, cómo los está cuidando y saber a quién recibir en nuestros hogares, porque a la larga puede ser contraproducente, puede ser perjudicial. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con estos casos para evitar que se vuelvan a repetir y sobre todo pues estar muy atentos a las señales que de una u otra manera a veces nos queremos dejar pasar o no queremos tomar en cuenta, pero que otra gente nos dice oye, ten cuidado, oye, mira esto, está pasando esto. A veces circulan muchas informaciones en redes sociales que nos parecen increíbles y que muchas veces la gente se niega a creer que en algunas ocasiones son falsas, pero en otras ocasiones pues nos indican que se pueden dar casos. Entonces hay que estar muy atentos, muy cuidadosos con este tipo de situaciones. Así que vamos a ver qué pasa. Ya la fiscal del Ministerio Público ha anunciado que dentro de las próximas horas la joven debe ser puesta a órdenes de un juez de garantías para las correspondientes audiencias de control que deben llevarse dentro de las próximas horas en la provincia de Cocla. Estamos atentos a ver qué va a ocurrir para pues definitivamente darles a conocer a ustedes en materia noticiosa la continuidad de este caso y saber entonces qué pasa más allá de lo que hasta este momento hemos podido conocer. Hay un oyente en línea, quiero que sepa que estamos ya sobre las 9.30 de la mañana, pero adelante. Buenos días. Y mire, de aquí de la comunidad de Pueblo Nuevo del Chirón es para hacerle un llamado a la jueza de cumplimiento de aquí de Antón con respecto a la cerca de la servidumbre de Ato Viejo. Yo he ido como presidente de la Junta de Desarrollo cuatro veces a hablar con ella para que obligue al señor que limpie. Esa es una montaña que tiene ahí y debajo de esas cuestiones un poco de africana el carro tan alborotá correteando a la gente y ese señor parece que la jueza le tiene miedo o no sé qué porque él no para bola. Así que parece que se pone a tono en las cuestiones. Muchas gracias. Presidente, para que me aclare, ¿es eso una vivienda particular? Sí, exactamente. La servidumbre que colinda con la calle principal. ¿Ya acudieron ante los jueces de paz en la comunidad? Reina, yo he ido como cuatro veces a hablar con la jueza de paz. Como cuatro veces como presidente de la Junta de Desarrollo y ella nunca ha puesto atención a esas cuestiones. ¿La de Antón Cabecera? La de Antón Cabecera, sí. La de Antón. Muy bien. Gracias, oyente, por su participación. A oídos allí de la señora jueza de paz del corregimiento de Antón que yo creo que tiene varios corregimientos a su haber. Preste atención a estos casos. No sea que cuando ocurra algo, entonces corran para ver qué pasó y ya para qué. Cuidado con eso, señora jueza de paz. A oídos también del señor alcalde pendiente de esa situación. A ver qué es lo que está pasando allá en el Chiro. Nos vamos al cambio de comerciales correspondiente a la hora. Vamos y retornamos con más invitados para hoy. Pronto regresamos con más de opinión pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM. De vuelta con más gente de su programa opinión pública y continuamos con más invitados para esta hora. En línea telefónica se encuentra el profesor Dave Davis Guerra, director de la Universidad de las Américas. Así es que durante los últimos días los estudiantes de la Licenciatura de Investigación Criminal y Seguridad de Udela han estado manifestándose. Incluso ayer cerraban de manera parcial la vía interamericana aquí en la ciudad de Pernomé. Producto de algunas reclamaciones que como estudiantes de esta carrera tienen. Profesor, ¿pudiese usted ampliarnos cuál es la situación y por qué los jóvenes se han estado manifestando durante estos días en la calle? Han habido incluso comentarios a través de las redes sociales del tema de las carreras, de las posibilidades que tienen de empleo y demás. ¿Qué está pasando realmente en este caso particular? Bienvenido. Como no, con tanto gusto. Muy buenos días a todos los radio oyentes y a esta prestigiosa emisora que nos da la oportunidad de poder compartir esta situación que se está dando en este momento con la carrera de investigación criminal y seguridad. Sencillamente, pues, hay que manifestarle y aclararle a la comunidad lo que se está buscando es derogar de manera determinante una resolución que creo que la resolución es 038 porque desvincula totalmente la carrera de investigación criminal del campo laboral. Y estamos hablando de esta resolución del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Entonces, de alguna manera, creo que en consulta, aunque el IMEL tenga autonomía, creo que deben ver quiénes son las universidades que están preparando precisamente a los profesionales que en un futuro van a ir a desenvolverse en ese campo laboral. Entonces, han desconocido en primera instancia la carrera pionera. Investigación criminal y seguridad fue la primera carrera en Panamá a través de la Universidad Especializada de las Américas, la que dio respuesta a ese campo laboral en un principio cuando, también paralelo, existía la Academia de Detectives y muchos de los que estudiamos, yo soy parte de esa carrera de la Academia de Detectives, de los que estudiamos en la Academia de Detectives, muchos de los compañeros complementaron su vida profesional con la carrera de investigación criminal. O sea, no existía nada que tuviera que ver ni con la parte de investigación criminal ni con la parte de criminalística. Entonces, se desconoce eso. Pero en el peor de los casos, se desconoce también que esta carrera se forma profesionales en universidades oficiales. La UDELAS es la cuarta universidad oficial de la República de Panamá, hay cinco nada más. Y también esta carrera la forma la Universidad Autónoma de Chiriquí. O sea, son dos universidades oficiales que preparan profesionales en esta gama, ¿no? Y sencillamente cuando vemos la resolución, ponen como requisitos solamente una licenciatura de una universidad privada en lo que en lo particular no tenemos nada en contra de las universidades privadas. Son hermanas universidades y respetamos todo el ámbito de preparación profesional. Lo que están peleando los muchachos en este instante, y esto es a nivel nacional, si pueden ver en las redes sociales, en Chiriquí, en Veraguas, en Coclé, es sencillamente que se tome en consideración, no que se desvincule. A la larga, nosotros estamos convencidos de que todo profesional, cuando va a buscar una plaza laboral, tiene que concursar. Sencillamente, le están quitando la oportunidad a los estudiantes de ese espacio de concursar para las diferentes ramas que tiene el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, que puede ser un perito en criminalística, puede ser un perito en video y fotografía forense, puede ser planimétrico forense, y nuestras carreras tienen en su pensum académico todas estas asignaturas de las que ellos en un momento dado exigen. Pero además, miren, también están desconociendo una ley 15 que regula la profesión de investigación criminal y seguridad, que en este momento también está discutiendo en el Pleno del Ministerio de Seguridad la parte del reglamento, en conjunto con otras instancias. Pero también desconocen un Colegio Nacional de Investigación Criminal que regula y que cuida a los profesionales, la parte ética. Entonces, un sinnúmero de cosas que están pasando y que no creemos justo, primero lo digo como profesor de investigación criminal, luego como profesional que fui también en la extinta Policía Técnica Judicial donde estábamos todos unidos. Y también como director. Sí, claro que nos preocupa. Para tales efectos, la UDELAS ha estado elevando las consultas legales. De igual forma, también el señor rector está tratando de hacer un acercamiento propiamente con el doctor Vicente Pachar, que es el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, para ver cómo podemos subsanar de alguna manera esta situación que es un poco incómoda. Porque sí creemos que están discriminando la carrera de investigación criminal. Y lo más irónico es que muchos de los profesionales que actualmente forman parte de la planta profesional del instituto, muchos, o una cantidad razonable, son graduados y egresados de la carrera de investigación criminal y seguridad de la Universidad Especializada de las Américas. Además, tenemos una muy buena relación en el sentido de que los profesionales nos tratan de actualizar a los estudiantes en diversas áreas, y así lo hemos tenido en las últimas semanas en UDELAS COCLES, donde profesionales del Instituto de Medicina Legal han compartido sus experiencias, han enseñado a los estudiantes. No vemos cuál es la razón, en realidad no queremos creer otra cosa, por la que se desvincula o se pone un punto, y aparte, a la licenciatura de investigación criminal y seguridad tanto de la UDELAS como de la UNACH. Eso es el panorama que tenemos actualmente. Profesor, precisamente a eso iba, y usted ha dicho que están haciendo las consultas legales, porque me parece como si quisieran sesgar o permitir que solo sea una universidad la que gradúe especialistas que puedan trabajar en el Instituto de Medicina Legal según esta resolución. Es así, esa resolución salió inclusivamente del Instituto de Medicina Legal sin contar con la participación de ninguno de estos otros gremios de los que usted me ha hablado. Así es lo que hemos tenido entendido por parte del presidente del Colegio Nacional de Investigación Criminal que esto ya se veía venir. Miren, lo que vamos a venir es porque miren, ninguna institución debe negar los escenarios de práctica de los universitarios. En el caso de UDELAS, UDELAS tiene un modelo pedagógico en el que los estudiantes todos los semestres, casi todos los semestres van a prácticas universitarias. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que aprenden teóricamente lo complementan con la práctica, pero también en la práctica adquieren nuevas competencias. Entonces, hemos visto una irregularidad de parte, y lo digo con mucha responsabilidad, con mucho criterio, que nos han cerrado la puerta inclusive hasta para las prácticas universitarias. Y yo a veces le doy razón porque sencillamente hay convenios que se firman y hay convenios que tienen vigencia. Ellos nos han explicado claramente que hay un convenio con el Instituto de Medicina UDELAS y el Instituto que se venció. Bueno, sentémonos nuevamente y tengamos la buena voluntad porque a veces hay voluntades pero, y otras cosas son buenas voluntades, tengamos la buena voluntad de sentarnos a renovar ese convenio, cosa de que le abra el escenario a los estudiantes de práctica. Y por ahí ya nosotros veíamos venir esa situación que no, pues no nos estaban dando la oportunidad a los chicos para que practicaran. Nosotros no queremos pensar eso que usted ha manifestado, que se le dé preferencia a una universidad. Sencillamente exigimos lo que por ley está establecido. Son profesiones que están bajo el paraguas de universidades acreditadas y reacreditadas recientemente y que se les debe respetar ese derecho a los estudiantes tanto de la práctica como también para el campo laboral. Eso es lo que queremos nosotros manifestar. ¿Han pensado ustedes en demandar ante las instancias que correspondan esto? Porque pues de solo escucharla a mí me parece totalmente fuera de lugar sin saber realmente que hay más atrasos que dicen las normas en cuanto a este tema. Pero me parece a todas luces como irregular el hecho de que una institución que es pública tenga que definir que en su institución solo van a elaborar profesionales graduados de tal o cual universidad cuando al final todos son profesionales todos fueron una universidad todos pudiésemos tener el derecho de ejercer nuestra profesión en las instancias o las instituciones en donde puedan hacerlo de acuerdo a la capacitación y a las labores que realiza esa institución y no necesariamente como si fuese una empresa privada yo quiero hacer esto aquí porque pues los profesionales que yo quiero son de aquí y no de acá así es fundamentalmente entendiendo y me parece totalmente irregular fundamentalmente esa es la lucha nosotros no le estamos diciendo que que contraten a los chicos de la no denle la oportunidad que vayan a una sana competencia profesional que se ganen los puestos laborales como tienen que ser por concurso y que gane el que mejor competencia demuestre el que mejor habilidades y conocimiento y destreza demuestre en cada área del instituto de medicina legal ¿verdad? es sencillamente que nos están cerrando las puertas y ese es el sentimiento el sabor amargo que tienen los udelistas que tienen los de la unachi que están a tambor batiente y quiero decirle algo hemos sido le hemos dado indicaciones a nuestros estudiantes porque udelas y creo que tampoco la unachi se ha caracterizado por este tipo de protestas respetando pues todas las maneras de protesta y le hemos dicho a los chicos ustedes estudian una carrera que es disciplina que pone orden que trata de mantener y respetar los derechos de terceros y los estudiantes se han comportado a la altura hasta este momento de no crear desórdenes públicos de no crear situaciones incómodas en la comunidad sencillamente queremos que nos comprendan que entiendan a nuestros estudiantes que están preocupados por un escenario ahora yo quiero decirle este no es el único escenario laboral la mayoría también de nuestros estudiantes un gran porcentaje se va a la policía se va a la DIJ se va al Servicio Nacional de Frontera se va a Migración a Aduanas hay muchos campos laborales las carreras no están desactualizadas recientemente la carrera de investigación criminal en Udela ha sido modificada innovada actualizada precisamente para responder a las exigencias del campo laboral entonces nosotros tenemos toda la arma y si hay un equipo legal que está haciendo propiamente en Udela estamos haciendo las consultas a través del decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano pero también el Colegio Nacional de Investigación Criminal está haciendo lo propio mire por fortuna muchas veces una cantidad de estudiantes que son profesionales hoy en día de la investigación criminal también estudian la licenciatura en Derecho entonces conocen la norma saben lo que están peleando saben por lo que están luchando pero sí lo que queremos es el derecho que se reconozca el derecho de una profesión pónganlo allí como un requisito pues sí nosotros estamos viendo que están teniendo un rango de exclusividad nosotros no queremos eso nosotros queremos que justamente equitativamente se reconozcan ambas profesiones de ambas universidades y que cuando estos campos estas oportunidades laborales salgan para nuestros estudiantes pues ellos también tengan derecho a concursar tengan derecho a tener esta experiencia es la razón por la que los estudiantes están saliendo a la calle muy respetuosamente pero sí tienen este sabor amargo quiero decirles que la lucha está en manos de los estudiantes y los estudiantes han estado llevando esto muy muy razonablemente muy gradualmente y le insistimos en esto no vayan más allá no cierren calle no cierren piedra porque ese no es el mensaje que tenemos que mandar a la comunidad siendo la carrera de futuros profesionales que van a garantizar un orden disciplina una sociedad justa una cultura de paz en nuestra república además solo para terminar profesor y tenemos un minuto para que me responda a la siguiente pregunta el jefe del instituto de medicina legal no ha respondido a sus reclamaciones o a sus inquietudes no han solicitado algún tipo de reunión con él hasta este momento no ha atendido esas solicitudes si se quiere o ustedes no han solicitado hablar directamente con él claro por supuesto que si ustedes escuchan la consigna la consigna es que el mismo director pues salga a explicar y salga no tanto a explicar así a manera de de discusión sino que sentémonos en una mesa dialoguemos busquemos algunas alternativas miren la única universidad que yo conozco hasta este momento que brinda una especialidad en criminalística de la UDELA tiene posgrado y recientemente acaban de aprobar una maestría en criminalística precisamente para los profesionales y muchos de ellos están dentro del instituto de medicina legal y ciencias forestales entonces hay un antagonismo hay una contradicción como para unas cosas así como para lo más básico no y si ellos han emitido algunos comunicados pero quiero decirle a título personal que los comunicados no responden no responden a ese llamado a esa reflexión a abrir esa puerta para sentarse a dialogar y conversar no lo hemos visto hasta este momento eso es una lucha que los estudiantes han enarbolado y esto bueno esperamos tener éxito y es un llamado que le hacemos al director del instituto son universidades pacíficas son universidades que tienen toda la buena disposición para sentarse a conversar y para sentarse a buscar soluciones y alternativas a este inconveniente claro y sobre todo pues se están formando profesionales que tienen ese sentido de poder conversar y hacerlo a la altura que corresponde gracias entonces al profesor Davis Guerra director de Udela por compartir con nosotros esta importante información y sobre todo para que la comunidad tenga claro qué es lo que están reclamando los jóvenes estudiantes de Udela en las calles gracias profesor siempre bienvenido con mucho gusto muchas gracias muchas gracias muchas gracias Continuamos con más y tenemos un oyente con un comentario. Buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para usted, Edilza y Darío. Bueno, que estamos contentos porque nos están haciendo la carretera y bueno, ahí estamos. Pero también quiero darle un llamado a la casa de aseo porque tenemos que tres semanas que vienen a recoger la basura pero ahora no avisan. Y entonces nosotros estábamos acostumbrados que eran los viernes que ellos venían y nosotros sacamos todo el mundo por aquí, los que pagamos la casa de aseo, la basura. Ahora resulta que suben a veces los jueves y suben calladitos, no recuerdo. A veces hay una señora que saca la basura porque se da de cuenta y dice no, usted tiene ya una basura. Y los demás nos quedamos sin sacar la basura. Digo, pero si ellos van a cambiar el día o vienen otro día que suben avisando, viene la basura, la basura, y ya uno saca la basura. Pero ellos no avisan, no avisan. ¿Dónde ocurre eso, señora? ¿Cómo? ¿Dónde ocurre eso? Acá en la comunidad de Sardina, acá en la comunidad de Sardina, Edilza. Muy bien. Ajá. Así que era para eso. Y gracias y bendiciones. Igualmente para usted. Señores del Departamento de Aseo del municipio de Pernomé, atentos con esta denuncia, por favor, con esta queja o con esta solicitud de los residentes de Sardina. Si hicieron cambio en la ruta o el recorrido de recolección, pues infórmenselo a la comunidad, porque si ya están acostumbrados a que sea un día en particular y de repente lo cambian, pues la gente no está preparado para eso. Y si encima no avisan, no tocan bocina, no bocean que van para allá, peor todavía. Entonces, tienen 10 días, dice la señora, que no pueden sacar o que se llevan su basura precisamente por esa situación. Así que a ver si corrigen el tema, se dan la vuelta para que la comunidad pueda recibir el servicio por el que pagan. Avancemos con más. Y nos visita esta mañana el señor Miguel Martínez. Él está por acá preocupado por una situación que se dio ayer dado o alrededor del caso del que hablábamos anteriormente, que es precisamente el tema de la privación de libertad de un bebé. El señor Martínez nos va a contar entonces brevemente cuál es la situación por la que se ha visto involucrado y que él quiere aclarar públicamente que, pues no tiene nada que ver con el caso. Buenos días, bienvenido, señor Martínez. Buenos días, señora Dilsa, licenciado Darío. Gracias por el espacio. Lo que pasa es que así como las redes sociales son dañinas, como dicen ustedes, dañinas y son buenas, en redes sociales se vio publicada la placa de mi carro diciendo que yo había transportado como Uber a la mujer y a la niña, al niño desaparecido. Casualmente cuando pasó eso yo no estaba por esa área. Quiero aclarar que tampoco soy Uber. No sé de dónde salió la placa. ¿Me entiendes? Si lo hicieron con alguna intención de dañar el carro, la placa, yo estuve en el Ministerio Público aclarando la situación. Me brindaron muy buen apoyo. Gracias al Ministerio Público me explicaron todo el procedimiento. Y a la vez quiero hacer pública que voy a hacer una denuncia. Estoy esperando información de la persona que lo hizo, porque así como lo hizo, así se va a tener que enfrentar conmigo ante el Ministerio Público por algo que es totalmente falso. ¿Ya? Entonces, si la persona me está escuchando, para que sepa que voy a tomar todo el peso sobre la ley, porque así como me pasó a mí, le puede pasar a muchas personas que son inocentes y que son acusadas de una forma que no tiene que ser. ¿Me entiendes? ¿Cuántas personas no han caído presa por algo que no han cometido? Entonces, esa persona que hizo eso se va a dar cuenta que va a tener una consecuencia porque a esperar que pase la investigación y que cierren el caso, ahí voy yo a irme directamente con un abogado a hacer la denuncia pública y cuando la tenga pública, vendré a la favorita con el nombre de la persona para que responda, porque las acusaciones que hizo fueron muy graves. Fueron una foto de una placa que se divulgó por Panamá prácticamente, donde yo transporto a mi familia, mi suegra, cuñados, ¿ya me entiendes? Donde es un problema grave. Ven la placa y usted sabe que hay mucha gente en la calle loca. Se puede decir así, puede haber causado un daño para mi integridad, para el de mi familia. Entonces, yo lo dejo públicamente, gracias a ustedes por el espacio, para que se aclare que esa placa de carro no transportó a nadie y no tiene nada que ver con el caso de la niña. ¿Fue la única placa que circuló eso? ¿Circuló qué en redes sociales? La única placa. ¿Fue la única placa que circuló? La única placa. ¿Eso se hizo a través de redes sociales? No, eso más lo mandaron por estado de WhatsApp. Ninguna red social publicó la placa y yo estuve anoche ahí, en el Ministerio Público, hasta que se dio la noticia de que la niña había aparecido. Casualmente, la abuela del niño es amiga de mi esposa. Entonces, cuando pasa eso, yo le doy la información a mi esposa y empezaron a divulgar la foto y empezaron los comentarios y las cosas. Pero ya después que pasó todo eso, fue que sale la placa de mi carro. A mí me detuvo el cómo es la DIJ en el Crédito Orbán. Yo venía con mi esposa, que íbamos a hacer, cuando yo veo la foto de la placa de mi carro, yo me dirigí hacia la DIJ, personalmente, a ver qué era lo que estaba pasando, pero la DIJ se me adelantó y me detuvieron en el Crédito Orbán. Ahí fui al Ministerio Público, ellos me dejaron ahí, me dijeron que no había ningún problema, que eran procedimientos y que ellos entendían que habían publicado una placa y que, bueno, que ellos entendieran su trabajo y yo entiendo su trabajo. Yo me acerqué al Ministerio Público, di mis declaraciones que hice de la hora a tal hora donde ellos, como es, me explicaron que no había ningún problema, que ya eso quedaba en acta, ya eso quedaba en acta y que, bueno, que esperara que se cerrara la investigación para así yo poder actuar, proceder, exactamente. Entonces, le digo a la gente que no se preste para eso, ni tampoco estén diciendo cosas que no son sin conocer a la gente. ¿Por qué? Porque eso causa un daño. ¿Ya me entiendes? Causa un daño. Yo, gracias a Dios, no le tengo problemas con nadie, no le debo nada a nadie, por eso vine acá a pedir el espacio para que sepa la gente que ese carro no tiene absolutamente nada que ver en nada. Ya me va a entender. Entonces, le agradezco a Darío, usted y licenciada Ilsa, por la oportunidad y, bueno, quería aclarar esto públicamente y, bueno, lo baso. Cuando ya tenga el dato de la persona quién hizo eso, haré mi denuncia pública en el Ministerio Público porque hay que enseñar a la gente que eso no se puede hacer. Claro, hay que ser responsable y, sobre todo, evitar este tipo de situaciones porque, tal y como usted lo ha señalado, había una efervescencia, una preocupación social por la pérdida de este menor que, al conocer la placa, de repente cualquiera, por pensar que era usted o que estaba transportando, de repente o lo choca o lo detiene o hace algo para que, de alguna manera, las autoridades lleguen a su carro y se forme un problema sin ninguna necesidad y si no usted tenga nada que ver con eso. Lo que se puede decir, lo más incoherente es que en los videos de seguridad que hay de las cámaras, mi carro no está por ahí. No aparece mi carro por ahí. Entonces, la persona que hizo eso, si quiso hacer una maldad, va a tener que mirar a ver hasta dónde va a llegar esto porque creo que el daño lo hicieron, pero, al fin y al cabo, como dice, yo, gracias a Dios, no tengo ningún problema con la justicia, no le debo nada a nadie y, bueno, esa persona tiene que comprobarme que el carro transportó a la señora cuando, en investigación, prácticamente no hay ningún carro. Así es. Bien. Importante, entonces, aclarada la situación. Esperemos que no genere mayores dificultades y que, a futuro, la gente, pues, tenga pendiente este tipo de situaciones y se abstenga de publicar información que no haya sido divulgada por medios responsables o por las autoridades correspondientes, porque, de lo contrario, pues, se encontrarán con situaciones como esta que seguro ahora van a tener que enfrentar investigaciones o que verse envuelto en, como dicen popularmente, subiendo y bajando escaleras por estar inventando o divulgando información no comprobada que no les consta o de las cuales no tienen ningún tipo de seguridad. Le agradecemos, señor Martínez, por compartir con nosotros esta mañana su preocupación y, bueno, esperemos que el asunto quede aclarado. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Bueno, nos preguntan ¿en qué quedó lo de la escuela Marcelino Quiroz y Quiroz? Bueno, el MEDUCA, pues, se comprometió al nombramiento de los dos trabajadores manuales, ¿verdad, Elsa? Dos trabajadores manuales y de no ser nombrado, de no presentarlo este viernes, el UNIVAM para la calle. Así lo ha señalado, pues, la comunidad. Así que, carrera contra reloj. Llamar la atención de eso, Darío. Ayer veía en televisión a las madres de familia diciendo que tenían información de que los o un trabajador estaba ya nombrado como trabajador manual de la escuela, pero que nunca se había presentado a la misma. ¿Y entonces? Me quedé pensando. Yo digo que la gente es algo increíble que pretenden de la vida. Pero, bueno, ahí está la protesta. Esperemos que el Ministerio de Educación, profesora Marianela, por favor, verifique esas informaciones, esté pendiente del personal que se nombra y, sobre todo, que no se estén aprovechando de situaciones políticas para estar nombrando gente que no va a ir a trabajar. Porque hay mucha gente así, que los nombra y dicen, no, a mí me nombró fulano, pero eso era porque yo hice política, porque yo caminé, porque yo busqué los votos y yo no voy a trabajar porque no. Y ha pasado. No es que estén muy alejados de la realidad, es que ha pasado. Darío, recuerdas el año pasado, el año antepasado, que te damos caso aquí, desde que estaban allá sentados y no querían hacer nada porque es que ellos no nos nombraron de trabajadores manuales. O ellos no están para estar limpiando baños ni limpiando escuelas o no están para... Por favor. No, y te faltó decir... Con tanta gente con ganas de trabajar en las comunidades y que haya gente a la que nombren y no quieran ir a trabajar. Por favor. Y que la gente dice, y hagan lo que quieran porque yo tengo mi padrino. Esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Vergonza debería darles. Así mismo es. Trabajen, caramba. ¿Sabes cuánta gente hay en la calle que no tiene un empleo y que daría todo por trabajar? Aunque sea limpiando las escuelas o lo que sea. Por Dios. Así es. Ahí tienen su seguro, tienen un trabajo fijo, tienen... Por Dios. ¿Qué más quieren? Qué mal. Pero bueno, el caso es que van a resolver. Esperemos que resuelvan porque si no, vamos a estar pendientes y si acaso el viernes tenemos la información, pues se la daremos a conocer porque de lo contrario entonces tendrían que madrugar los que vienen para Penónomé o los que van para Agua Dulce porque allá van a cerrar la vía a los residentes o los padres de familia de la Escuela Marcelino Quirós y Quirós. Así mismo es. Bueno, y a nivel internacional, pues continúa la búsqueda del submarino. La última información que tiene este submarino, para los que no saben, es un submarino privado, 235 mil dólares, por ahí cuesta el viaje en este submarino y la gente iba a hacer una excursión por donde se encuentran localizados los restos del Titanic. El submarino sufrió algún tipo de desperfecto, no lo sabemos. Lo cierto es que se encuentra perdido y tenía en ese momento, el domingo, 96 horas de oxígeno. Hoy le quedan menos de 40 horas de oxígeno a las personas que se encuentran pues atrapadas dentro de ese aparato. Y hoy, pues, el gobierno norteamericano informó que se recibieron sonidos debajo del agua durante la búsqueda de este sumergible y se están, pues, analizando el sonido para determinar si en efecto es el llamado de auxilio por parte de la tripulación de este sumergible. Hay cinco personas, un, creo que es un mecánico, un auxiliar, el piloto del sumergible y tres tripulantes que pagaron, pues, por esta excursión. Así que esa es la última información. 238 mil dólares. Por allá más o menos está, sobrepasa los 200 mil dólares el pasaje, la excursión en este aparato para ver el fondo del océano. Esa es una excursión a la que yo definitivamente no iría. Pero pueda ser, Dios quiera que los encuentren con vida y puedan rescatarlos con bien. Primero que nos falta la pasta. Sobre todo, Darío, yo creo que ni aunque tuviera todos los millones del mundo me iba a sumergir al fondo del mar. No sé, bueno, hay gente para todo, pero yo definitivamente que no. Dios quiera, insisto, que los encuentren con bien pronto porque pues el oxígeno se agota dentro de este sumergible y ante la desesperación pues puede ser un poco hasta más complicado y menos la cantidad que tengan disponible para su supervivencia. Nos despedimos y lo hacemos como siempre, dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta hermosa mañana de hoy, 2021 de junio de 2023. Gracias a todos por sintonizarnos. Háganlo también mañana, si Dios permite, retornamos con más de Opinión Pública. Hoy con ustedes, Darío Fernández, Santos Pinzón en los controles. Yo soy Edilza González Roca, que tengan todos un excelente día. Chao.